La capacitación fue una oportunidad muy importante para nosotros. El profe que vino es una persona muy importante en el ámbito del tenis de mesa y por lo menos pudo venir y corregir muchas cosas que nosotros no vemos, no sabemos. Son cosas teóricas en cuanto a las empuñaduras, a las estrategias, a los saques, un montón de cosas que por ahí nosotros no tenemos esa clase de capacitación. Entonces cuando viene una persona así y te plantea todo esto, bueno, te abre la mente a lo que es el mismo deporte que uno hace, no conoce algunas partes que sinceramente no las juega. En lo individual, ¿qué es lo que más te llevaste, más te llamó la atención en estos aspectos para mejorar en cada uno? No, en lo individual trabajó algunas partes de mi revés, el saque, la tercera pelota, son algunas cosas que le hace hincapié que por ahí nosotros acá en los entrenamientos no lo hacemos, lo pasamos por alto y él le da una serie de importancia y te lo demuestra la importancia que tiene eso en el juego. Entonces nosotros podemos traer eso acá, empezar a ponerlo a prueba acá, en las clases acá y es bueno porque al final podemos empezar a completar lo que es un juego, una estrategia de juego. De esta primera parte del año, ¿cuál es el balance que realizás en lo personal y también en lo grupal de todo el tenis de mesa de la universidad? En cuanto al tenis de mesa de la universidad, sí, un balance muy bueno, se afianzó el grupo, hay varios chicos, hay muchos chicos poniéndole ganas. Entonces, con respecto a otros años, siempre estamos sumando gente, siempre se está afianzando, siempre le ponemos un balance positivo y estamos de cara ya a los JUR y por lo menos tenemos un equipo que está queriendo afianzarse para competir. ¿Cuáles son las expectativas para los próximos JUR que se vienen en septiembre o noviembre? Todavía resta definir la fecha. Y bueno, la expectativa siempre va a ser la medalla de oro, vamos siempre con esa intención, entrenamos todo el año con esa intención, es el punto máximo y vamos con esa intención, vamos a ver qué sucede, pero siempre vamos a entrenar y ponerle las pilas para traer la medalla de oro acá a la universidad.